Hermano Puertas, poner en disciplina a un hermano o hermana tiene fundamento bíblico. Sí, en el Salmo 141 versículo 5 dice que el justo me castigue será un favor y que me corrija será un saludable bálsamo que no me herirá mi cabeza. No puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.